¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! Hace ¡Woo! 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 ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace ¡Woo! 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 La sirena del camión hace ¡Woo! 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 Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Woo! 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 ¡Woo Oh, es swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh El bombero del camión hace shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es, lo fue Gracias, señor bombero Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, un tomo mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Mamá, mamá, chom 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 Danos ya, yum 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 Mamá, mamá, chom 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 Danos ya, yum yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé la rodilla, ¡auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bubu Bu, 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 me lastimé No se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así nos hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la La, 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 la ¡Ah! ¡Ah! El bebé, dúdúdúdúdú Tiburón, dúdúdúdúdú El bebé, dúdúdúdúdúdú Tiburón A jugar turuturutú, a jugar turuturutú, a jugar turuturutú, te divertirás La mamá turuturutú, tiburón turuturutú, la mamá turuturutú, tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú, el papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano tuturutu, tiburón tuturutu El hermano tuturutu, tiburón La pelota tuturutu, lanzala tuturutu No dejes tuturutu, que caiga ¡Aquí! La hermana tuturutu, tiburón tuturutu La hermana tuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Es el fin turuturutu, es el fin Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat llegar a tiempo a cenar. Mami, dime que sí. Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. No. Tienes que limpiar este desastre antes. Está bien, lo haré. Mami, podemos ir al patio. Es tan soleado hoy. En los columpios y el arenero. Mami, dime que sí. Digo que no. Solos no irán. Mamá, por favor. No. Iremos todos juntos al patio de juegos. Y a salvo estarán. ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie. Su fiesta es a las seis. La casa limpiamos. Hicimos tarea. Mami, dinos que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Apresúrense todos. Iremos a un divertido paseo. ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones. ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Vamos a jugar. Veo, veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! ¡El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van, por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad. El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas. El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas. Uno, dos y tres pequeños indios, cuatro, cinco y seis pequeños indios. Siete, ocho y nueve pequeños indios, diez pequeños indios. Diez, nueve, ocho pequeños indios, siete, seis y cinco pequeños indios. Cuatro, tres y dos pequeños indios, un pequeño indio. Uno, dos y tres pequeños indios, cuatro, cinco y seis pequeños indios. Siete, ocho y nueve pequeños indios, siete, seis y cinco pequeños indios. Cuatro, tres y dos pequeños indios, un pequeño indio. Siete, ocho y nueve pequeños indios, tres y cinco pequeños indios. Johnny, Johnny. Sí, papá. Estás comiendo dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre la boca. Abre la boca. Ja, ja, ja. Johnny, Johnny. Sí, papá. Estás comiendo dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Abre la boca. Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas sentadas En un tronco comen insectos deliciosos Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yom yom un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yom yom un asalto al agua Donde está fresco y lindo Yom yom un asalto al agua Yom yom un asalto al agua Yom 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 un asalto al agua Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Soy un diamante, un diamante Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un diamante, un diamante Puedes vernos en todas partes Soy un diamante, un diamante Puedes vernos en todas partes Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Mamá te va a comprar un espejo Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba noche en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, el derrio El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el derrio El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el perro y el perro y su esposa El gato, el perro y su esposa El gato, el perro y el perro y su esposa El reloj marcó El reloj marcó 1 Y el ratón bajó Hicoridicoridicoridoc Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó 2 Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó 3 Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cuatro, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cinco, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridoc, el ratón subió al reloj, 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 el ratón subió al reloj. Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty muy fuerte cayó Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. Seguridad en el camino, sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro, pon tu mano en la mía, ¡alto! Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro, con tu mano en la mía, ¡alto! Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuchas, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh, querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes, que perdieron sus guantes. Gatitos traviesos, entonces no comerán pay. Miau, 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 entonces no comerán pay. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh, querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes, que perdieron sus guantes. Gatitos traviesos, entonces no comerán pay. Miau, 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 entonces no comerán pay. Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh, querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes, que encontraron sus guantes. Queridos gatitos, entonces comeremos pay. Miau, 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 entonces comeremos pay. Yankidoodle 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 Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se jabil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se jabil con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se jabil con las chicas Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se jabil con las chicas Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino 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 Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino La siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora los sacaba, los sacaba, los sacaba El se mantenía cerca Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó, él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó, él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó, él estaba bailando Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó, él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó, él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía y el perro no lo consiguió La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro no lo consiguió Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más ¡Suscríbete! 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 es solo un sueño, rema, 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 tu bote suave por la corriente, feliz, 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 la vida es solo un sueño, rema, 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 tu bote suave por la corriente, si ves un cocodrilo no te olvides de gritar, rema, 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 tu bote suave por la corriente, si ves un cocodrilo no te olvides de gritar, rema, 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 tu bote suave por la corriente, si ves un cocodrilo no te olvides de gritar, rema, 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 tu bote suave por la corriente, si ves un cocodrilo no te olvides de gritar, gritar.